Vamos a hablar ahorita, vamos a hablar ahorita de un duelo, un duelo de amarillismo, amarillismo contra amarillismo. Cabe recordar, cabe recordar que nosotros desde el lunes manifestamos nuestra posición con respecto a la cobertura de algo que no es un evento, de algo que no es un espectáculo, de algo que se debe respetar y guardar silencio y hemos nada más comentado la valentía de Maribel Guardia y su educación extrema. Sin embargo, en estos programas donde, es que no sé cómo decir porque ahora ya el chiquillo Telekinder se ha vuelto un lugar en donde se habla de moral, de salud mental. Se habla de nosotros y sí, de una mega mamada de valores. Luego, por otro lado, en otro programa, en el de radio de Maxine Gutzay, digo, no le han pagado a la ex colaboradora Anita después de 32 años como a ninguno de sus ex colaboradores de una liquidación, pero se pelean ahora por quién, o sea, después de estos discursos, o sea, es que ni siquiera sé cómo decirlo, después de estos discursos moralinos de uno y después de lo que está viviendo por el otro lado, el otro programa, se pelean a ver quién consigue de veras una exclusiva con respecto al caso para entrevistar a la viuda de un hombre muy joven que acaba de fallecer. Me parece un duelo muy tonto porque contradice absolutamente todo lo que están diciendo. Nosotros, insisto, desde el lunes me da muchísimo gusto que Javier Posa se haya adherido a la propuesta que nosotros hicimos, no sé si la oyó o no, pero sí hicimos nosotros la propuesta el día lunes de ser absolutamente respetuosos, por eso pues no sacamos ni una foto, ni un nada, absolutamente nada. Y bueno, pues qué bueno que por lo menos uno más también guarde prudencia. Pues ahí el duelo de amarillismo, duelo de amarillismo, y entonces peleaban a ver si fue Vicky López la que trajo la exclusiva o si fue a Distuñón la que entrevistó dentro de su inmenso dolor a la viuda de una persona que fallece dejando un niño de cinco años. Por otro lado, pues queda expuesta en su propia televisora, Mónica Castañeda, que ha sido defendida brutalmente por sus compañeros de programa Ventaneando. Después de que se ha visto, como dijo ayer Claudia de Icaza aquí, se ha visto clarísimo cómo patea, cómo patea y empuja a la hija de Olivia Collins, con ningún derecho ni siquiera de tocarla y se escuda. Y entonces hoy se presenta en el noticiero y el periodista Álvaro López Sordo de Azteca Deportes le dice, pues yo no estoy de acuerdo en lo que han hecho ustedes y cómo han cubierto esta nota y cómo han obligado a Maribel Guardia a hablar. Y entonces le dicen las conductoras, entre ellas por supuesto Mónica Castañeda, no es que los obliguemos, ellos, a ver, pero mi reina si era más de 50 medios, 50 personas afuera publicando la dirección de Maribel Guardia. Yo pasé por ahí tres veces, se los dije porque es mi camino al banco y se me había olvidado una cosa, tuve que ir y venir, ir y venir. Entonces, oye, estaba, cómo no es, es que no es que ellos quieran declarar, es que cómo hago que se vayan, cómo hago que se vayan y me dejen vivir mi duelo en paz. Pues salgo, con todo el dolor y con el corazón roto, salimos y hablamos y creo que este señor Álvaro López Sordo lo felicito, qué bueno, y qué bueno que lo hiciste en el propio medio y al aire y en cadena nacional. Te felicito, Álvaro López Sordo. Oye, quiero aclararle a Mayrelli que escribe que por favor demuestres que si la pateó y todo, no, a ver, te lo voy a decir clarísimo. Ella, esta chica, Mónica Castañeda, ya aceptó que, claro, la acomodó como quiso, que aventó una patada que porque ya tocaba al pillo de la puerta y les podía golpear. Y ya se demostró también que el espacio que había cuando soltó la patada, nunca le iba a llegar la puerta a la cara. Entonces, hay muchos videos, no se hagan. Ella ya hace todo, soltó la patada. A ver, se los voy a poner ahí, si me permite, esclavo. Ahí les voy. En mi protagonismo absoluto. Ahí es, al ratito es donde se ve la patada. Ahí está. Ahí está. Y es donde la chava contesta. Les voy a poner, voy a buscar uno que se note mejor. Sí, hay una toma mejor, Lupita. Hay una toma mejor, donde es clarísima la patada. Porque yo, fíjense que tampoco me había atrevido a decirlo porque no la había visto. Pero, pero sí se ve, sí se ve la patada. A ver, ahí está. Creo que ahí está mejor. Ya está la patada. Ahí se ve clarito. A ver si, a ver, espérame, Lupis. A ver si entienden. Si hubo patada porque Mónica Castañeda ya aceptó que soltó la patada. Ahora me dicen, no estuviste ahí, ni Lupis. Ok, yo sí les voy a decir algo, ¿eh? Muchos de los reporteros que hay ahí, los cuales han venido y conozco, han venido a entrevistarme a mi casa, que son maravillosos. A ellos los mandan, a ellos los mandan y los obligan a chinga madre, traes la nota, a cabrón, a huevo. A ver, mira, y te voy a decir una cosa, Ana. A ver, y para cerrar el tema, ¿eh? Porque no era un tema que íbamos a tocar, lo tocamos porque queríamos reconocer al señor Álvaro López, al periodista López Ordo, nada más por eso. Dice Ana, Lupita, creo que te equivocas, hasta Maribel abrazó a Inés Moreno porque sintió el apoyo de la prensa. Entiende, fue forzado. Yo creo que Maribel no necesitaba, claro que lo agradece, claro que agradeces todo eso. Lo que no agradeces es que haya 50 personas afuera de tu casa, cuando tú, y dicho por ella, ella no quería ni flores, ella quería estar sola, lo dijo, lo dijo. No quería flores, no quería ver a nadie, rechazó a todos sus más cercanos amigos, no los dejó pasar. No, me vengas, claro que los abrazó porque ya estás aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Conojo, sean un poquito... Pero, pero, pero Lupi... No es común nada más, pero yo no hablo más del tema, punto. Cuando salió, cuando salió Maribel, que esto fue hablado, Maribel con su marido, déjenme y les digo, también se llegó a eso, porque los vecinos, que además se portaron lindos con los reporteros, porque es la verdad, algunos vecinos que pueden entender la situación de que viven con una estrella, con una figura pública, ya estaban hasta el queque, señores, hasta el queque. Y parte de por qué salió Maribel, es eso. No le estoy restando lo maravillosa que es Maribel, guardia, con la prensa y como ha sido siempre. Ahora, no quieren usar el sentido común, está bien. Exacto, pero bueno, ya, Poncho, Poncho, di tú. Yo, mira, estoy analizando mucho porque hay cosas que no he visto, para ser honesto no he visto lo de la patada y todo esto, pero hay algo que sí para mí me queda muy claro y es que Maribel es una mujer mucho, muy inteligente, que además siempre se ha portado bien con la prensa y siento que además de lo que dice Claudio de los vecinos, sabía que una prensa enojada es una prensa que empieza a atacar, a inventar, a decir cosas y dijo, es la única forma de apagar esto. Me la banco media hora, quedo bien con la prensa, lo tranquilizo y doy carpetazo a esto y puedo seguir descansando posteriormente. Creo que fue una estrategia inteligente de parte de ella para intentar como mediar las dos versiones. Yo me quedo con que es eso, que fue inteligente. Claro, claro, estoy totalmente de acuerdo. Cambio.